¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver cómo es esto. ¡Venga! ¡Hola amigos! Les quiero hablar del nuevo crédito hipotecario. ¿Por qué no grababa? Ahora sí. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Quieren tener casita? 20 años hay que pagar con una cuota muy pequeñita. ¡Pero es que no graban! ¡Bravo! ¡Oh, cheque radio! ¡Ahora sí! ¡Tú, tú, tú! ¿Qué está haciendo? ¿Por qué hay gente acá en mi living de nuevo? Profesor, estoy postulando a una nueva pega. ¿Qué pega? ¿La del banco? Están buscando a un ave con un rostro para esa campaña. ¿Y qué pasó con el pato? Ah, ese buen lo echaron. Sí, se cacaba la gente. Era pato malo. ¿Sí? Sí, le metí el pico en el ojo a la gente. ¡Oiga, por favor! Por favor, tú, 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 por favor. ¿Sabes? Yo. Más respeto, por favor. Pero, ¿sabes? Pensándolo bien, me parece que es una... ¡Excelente iniciativa, pájaro conche! ¡Qué, te cuero! Bien. Muy bien. ¡Fantástico, fantástico! Pero noto que tenés un problema ahí, pues, a ver. Es que no funciona esto. Ay, pues, hombre, tenés que apretar aquí el botón rojo, acá donde dice PC. Ahí, botón rojo, ahí. Ah, qué bueno. Ahí funciona. Ahí funciona, amor. Pero hoy en día, los avances, los inventos, que valga la redundancia, han avanzado mucho en sus invenciones. Hoy en día ya no es necesario usar una cámara. Podés usar para grabar un teléfono. Toma mi teléfono y graba con eso mejor. Los avances están llevando. Vení. Gonzalo Cáncerin. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, bueno. Es un alcance de nombre. Ya. Es, fíjate, es Gonzala Cáceras. Mi podóloga y urologa personal. Perfecto. Ah, ya. Bueno, lo importante es que esto, para que usted sepa, esto es... saber usar lo que se conoce como la ternología. ¿Ya? ¿Y qué es la tecnología? Muy bien, mierda. Quería aprender acerca de eso. Sí. Entonces, quédate esta noche en una nueva escuelita del profesor Solomón. Sin fin... No. No. Con fines de lucro. ¡Bien! ¡Bien! ¡Chin! 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 ¡Qué buena! Bueno. Y para eso tengo alumnos realmente impresionantes. Alumnos talentosos, brillantes, exitosos, fantásticos, que no pudieron venir. ¡Ah! Pero sí vinieron unos alumnos de mierda que nos van a ayudar en esta ocasión. Gente conocida, gente del espectáculo que ustedes quieren y que nos van a ayudar para aprender esta noche acerca de la ternología. Muy bien. ¿Quién es el primero? El primero. Y no me voy a equivocar esta vez porque leí mal las tarjetas. Esta vez traje estos prismáticos especiales para poder leer las tarjetas. Muy bien. Ahí está. Nuestro primer... ¡Aguanta! Es cantante. Buena. O por lo menos es lo que piensa él. ¿Ya? Tiene arrastre con las mujeres. Sí, es cierto, es cierto. En especial con la enfermera. Este niño es crespo y se ha operado más de 500 veces la cara, pero sigue teniendo carita de bueno. Bienvenido acá a la escuelita con fines de lucro, Leo... ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo estás? ¡Qué buena! ¡Ay, igual que ayer! ¡Más que te vi! ¡Buenas! 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 Me encanta ese tema tuyo, fantástico. Nuestra segunda... Oiga, pero usted está un poquito equivocado porque esa canción no la canto yo. ¿Ya? ¿Pero cómo no? Si yo le compré a tu papá en la feria los CD... ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! Y yo le compré a tu papá los choclos, la lechuga... Claro, y él le compró a tu papá los choclos, la lechuga, la veturraja... ¿Todos los productos que venden? Los garbanzos... Pero es que mi papá no trabaja ahí, trabaja en la feria del disco. ¡Ah, mejor! ¡Ah, te agrandaste! ¡Ah, te muero una hora, ya! ¡Profesor, pero...! ¡En la feria del disco, ya! Profesor, es que a mí me gustaba porque él, en todas sus canciones, dice algo que todo el público lo puede decir, vos. ¡Hágalo con la gente! ¡Ah! ¡Te lo dice! ¡A morir! ¿Cómo? No... ¿A morir? ¿A morir? No, así no era. ¡Qué raro! Bueno, quédate ahí nomás, callecita de Ale Valle. Vamos con nuestra segunda alumna. ¡Ay, qué buena! ¡Mira! Para los calentones, ahí está. Saludos al Kiki, si nos está viendo. Nuestra... ¡Ja, ja, ja, ja! Mi amigo. Kiki no era un bueno, era un amigo mío. ¡Ah! Nuestra segunda alumna es guapísima, estupenda. Le gusta bailar, pero odia el dance. ¡Ah! Es verdad. Es bueno. ¿Quién puso esto acá? Bueno, nos ponemos de pie para recibir a Mariana Marrino. ¡Buena! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Voy, cuidado! ¿Cómo está? ¡Fantástico! ¡Es tremenda, tremenda! ¡Es tremenda! ¡Tremenda, tremenda! ¡Guau! ¿Cómo está? Ahora un poquito sobrepasado de revoluciones. ¡Ay! Voy a sentarse, ¿no? Antes que raje que cae el... El bolsillo acá que está... Acá tengo mi cuaderno, profe. Ahí tiene su cuaderno ahí para que los rayen nomás. Sí. Ahí está. ¡Qué linda! Tenemos ahora una persona realmente extraordinaria. Nuestro tercer alumno es una maravilla. Hace reír a la gente y en sus tiempos libres se dedica al humor. ¿Cómo? ¿Eh? A ver, prete. Eh, donato. ¿Está bien eso no que dijiste, no? Claro. Bueno. Se ha robado el corazón de mucha gente y no planea devolvérselo. De niño le contaron tantos cuentos que ahora él se cuentea a todo el mundo. He odiado por mucha gente pero amado por su madre. Puede que hable muy saciente y mal de él Pero yo digo que es un tipo extraordinario Un tipo talentoso De hecho, él me hizo la rutina de festejar de viña Lo miro yo Sí, él la hizo Y se ríen Más respeto para el señor Enzo Corsi Ahí está, Corsi Un placer quedar sentado arriba de Mariana Fantástico ¿Qué tal no es mía, no? ¿Te parece buena que tenés tú? ¿Seguro? Bueno Mañana te la... ¿Y la billetera? ¿Dónde la...? Bueno, finalmente Tenemos otra chiquilla Despampanante Qué rica, esa me gusta a mí La reina de las discoteques Una mujer que no pierde nada de la vida Porque, bueno, ya está perdida Piensa seguir el camino de su padre Y se apresta a estrenar su programa Magnetoscopy Musical Con ustedes La reina de los sillones Y los jugodolistas Valentina Rohr ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! Por favor, no les pito ¡No, no! ¿Qué te sientes? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Siéntese bien! Por favor, por favor Por... A ver, espérate ¡Ay, Dios santo, Dios santo! ¡Profesora, está cambiada! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo que hace el rabotril mezclado con la piscola! Realmente está cambiada. Bueno, y está embarazada también. Oye, ay, ay. Bueno, ya saben, por favor. Tomen cositas light nomás. Miren, por favor, ¿qué pasó con esta gente? Me acaban de decir que llegó recién, así que no se pudo arreglar la cara Valentina Ron, así que bueno. No, no, es Valentina Ron. Ahora entiendo que las fotos son puro Photoshop nomás, por esa carita de hueá que tiene usted. Un aplauso a Valentina Ron, que se sienta acá. Las piernas, las piernas, por favor. Cierre, cierre, cierre. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Oye... Valentina Tron, atroz, atroz. Oye, ay, ay. Viendo, está el arroz. Oiga, por favor. ¡Uy! Ya tenemos otra foto nueva, ya, porque ya salí, ya. ¿Qué le pasa, señora? Señora, por favor. Ya, ya no se buble, ya. Bueno. Muy buenas noches, alumnos. Buenas noches, profesor. Bueno, hoy, en esta oportunidad, guárdame esto, Donato, vamos a hablarle acerca de lo que es la Ternología. Muy bien, partamos la clase. Aquí, Guayango, parte usted. Oiga, profesor, ¿en qué nos beneficia a nosotros la...? Espérenme, por favor. Señora, si quiere imiar, salga. Pero dejen acá que el tipo hable. Ay, ay, ay. Profesor, quería saber en qué nos beneficia la tecnología a nosotros como sociedad. ¡Excelente pregunta, que a ese guaype! Muy bien, Chewbacca. ¿En qué nos beneficia la tecnología? Nos beneficia en que mejora la convivencia y la comunicación entre los seres vivos, o sea, las personas. Para perder ejemplo, con lo que se conoce, y tomen nota, en su casa, como la... ...in... ...ter... ...net. La... ...in... ...ter... ...net. ¿Usted sabe qué es la internet? ¿Es donde...? ¿Sabes lo que es la internet? No. ¿Qué es la internet? Bueno, para que usted sepa, estúpido, la... ...internet es un cable que se conecta a una caja de computeadores... ...que se conoce, que cabe con el nombre... ¿Y qué significa eso? Internet. Muy fácil. Profesor, ¿y cómo funciona un computador? Ah, muy bien, Amfibio, muy bien. La internet está conectada a los computadores. Los computadores funcionan, obviamente, igual que el cerebro humano. O sea, computando los datos. Eso quiere decir que todos nosotros computamos. Leo Rey computa, Alvarito computa, Enzo Corsi computa, usted tututututu computa. Bueno, cuando usted invita. ¿Pero por qué me dice eso? ¿Qué está diciendo, por favor? Me refiero a cómo computa los datos, por favor. Ah, igual. Oiga, profe, ¿cómo funciona el... ¿Quieres mirar? ¿Cómo funciona el internet inalámbrico? Chanta la moto un poquito, cabrito. Antes de hablar del internet inalámbrico, tengo que hablar de lo que es el internet alámbrico. Y el internet alámbrico funciona, obviamente, ¿con qué? Alambre. Con un alambre de madera. Hecho en Chicoloquia. ¿Dónde nació la... ¿Vale, Ruth? Este alambre de madera se conecta a todas las computadoras, también conocidas como congechadoras. A través de lo que se conoce como la triple doble B. O sea, la B, 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 B. Y a eso tú le agregas la dirección que tú quieras. Por ejemplo, si querías entrar a la página de Leo Rey, colocáis triple doble B, no estoy ni ahí con américo, punto com, y entráis a la página de Leo Rey. Fantástico. Profesor. O la página de la valerror, triple doble B, tráiganme más copete, punto com, y llegan a la valerror. Profesor, ¿y también funciona con el correo electrónico? Exactamente, también funciona con el correo electrónico, pero ahí se ocupa lo que se conoce como este símbolo, la arroba. Por ejemplo, si quieren el correo electrónico de Enso Corsi, colocan ensocorsi, arrobalaplata.com. Y está el correo electrónico de Enso Corsi. Profesor. Las piernas, amiguita, las piernas, las piernas, las piernas, por favor. ¡Profe! Ay, ahí se le sale un guayamango ahí, por favor. No, sale el olor a marisco. ¡Ya, por favor! No sea mal... Por favor, por favor, que vive cerca del terminal pesquero. Profe, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Y ya? Dígame una cosa, ¿es muy peligroso subir videos a Internet? Hace rato quería hacerle esa pregunta. Me estáis hueando. Pero, por supuesto, que es tremendamente peligroso porque nos falta el descriteriado que hace cualquier cosa, graba cualquier cuestión con tal de estar en primer plano, por su... ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo, tutututo, por favor? Es que quiero ganar platita extra. No, no, no. Usted está descriteriado. Eso es ser de mala clase, por favor, tutututo. Es más, yo le voy a dar con su propia medicina. Porque para que usted sepa, querido pajarito amigo de los niños... Hay un video suyo... Que alguien subió a Internet... Eso es mentira, porque yo soy un niñito bueno y me acuesto temprano. Sí, se acuesta temprano. ¿Con quién se acuesta temprano, señor? Hay un video que llegó de usted y lo subió a Internet. Y quiero que lo veamos todos, por favor. A ver, a ver. Veamos el video. Mira, ese es más caro. No tengo miedo. Mire. ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Con un potro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y! ¡Oh! Pensaba que había cámara, ¿no? ¡No sabía, no sabía! ¡Oh! Explique eso. ¡Me cagó el poni dance! ¡El poni dance! ¡Sí, amigo! ¡El poni dance! ¡El poni! ¡Ese se llama poni dance! ¡Sí! ¡Te voy a cagar! ¡Pero poni dance! ¡Tremendamente agarrado! ¡No tenés idea! ¡Ahí le ponen un piso ahí con la tecnología que tenemos! Oiga, profesor. Sí. ¿Qué? Eh... Hoy en día... Ahí está, ahí está. Ahí está, perfecto. Ahí está. Una pregunta. Hoy existen... Esto es lo mismo que tenía acá, ¿no? Ya. Pregunto por ahí nomás. No me interesa más. Hoy en día existen muchos aparatos tecnológicos como para conectarse a Internet. Es real, es real. Existen muchos, mijito, para conectarse a Internet. Por ejemplo, el iPad, el iPhone, el iPad, el iMac. IMac, weas que la chucha para conectarse a Internet. Pero lo que hoy en día prima, lejos, más que los aparatos en sí, son las aplicaciones que podéis tener con estos aparatos. Mmm... Y... Diga. Y... ¿Puedo preguntar, cierto? Y por supuesto. ¿Cuál es la aplicación así como más popular? Ah, la alcolemia. ¿Sirve para evitar que las personas manejen curados? Ah, a ver. Mira. Probemos la convoya que estáis más cerca nomás. Sopla aquí. ¿Profesor? Uy, se yo... ¿Qué? ¿Y si no funciona eso? Se yo, pero... ¿Me la cagaste? Bueno, ahí se yo, perdón. Uy, hizo récord acá. ¿Y si eso no funciona? Hizo Candy Crush. ¿Ah? ¿Y si eso no funciona? Bueno, si eso no funciona, te engrupí a una enfermera para que cambie las muestras. ¡Sangilito! Mira, qué buena. Pero que la huevina no hable, porque si no, trae la cresta, trae la cresta. Eso es importante. El internet, el YouTube, todas las cuestiones. Oiga, oiga, profe. ¿Qué? ¿Y para qué sirve...? No, no, tengo diez lucas. No sé qué... ¿Para qué sirve el YouTube? ¿Para qué sirve el YouTube? Muy bien. Lo que es el... You, you, tú, como los Cartoon Network de You, My Friend. A ver, usted, ¿para qué sirve el YouTube? A correrse un guay... No, 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 ¿qué estás diciendo? ¿Ah, qué pasó? No, no, póngale un pito ahí, póngale un pito ahí. No, no. El YouTube sirve para aprender, para mirar cosas, para instruirse. Por ejemplo, ya que usted mismo, en eso, Corsi, yo sé que usted ha estado mirando YouTube y ha visto a un personaje muy reconocido del espectáculo, le voy a mirar... ¡Sí, chicos! Lo digo, no lo digo. ¿Quieres peor? ¡Nos vamos con Tuti! ¡Pum, pum! ¡Ay, chicos! Siento que me hace pum, 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 pum... ¡Lo digo, no lo digo! ¡Lo digo, no lo digo! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Dilo, dilo! ¡Dilo, dilo! ¡Ay! Aquí está Sandra Buscamante. ¿No? ¡Andrea... ¡Angie Sirraja! ¡No! ¡Mariana Melino, chicos! ¡Un aplauso para ella! ¡Fuerte! ¡Ya! ¡Sabemos que vuelve con fama! ¡Con Giori Majestad, Canal 13! ¡Sí, chicos! ¡Va a animar Video Loco! ¡La nueva versión, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí, se pasó! ¡Leo Rey! ¡Leo Rey! ¡Es verdad que a usted le cae mal todos los jugos de pomelo! ¡Todos los de naranja! No, a mí de hecho me gustan mucho los... ¡Y yo la noticia es como le dije que le caían pésimo los cítricos! ¡Es verdad! ¡Sí! ¿Usted cree, Valerrot, que nos vamos a olvidar porque la vimos cuatro meses, desaparecía y que la vimos por cuatro meses en cuatro? ¡No, chicos! ¡Por supuesto que no! ¡Ay, ay, cuidado! ¡Oye, yo te quiero dedicar un tema! Ya que me han dado como caja, voy a ponerte un tema como dice, dice... Mil y una historia han inventado, para estar aquí yo condenado, por eso mismo te pedí, por favor no me hueí, ya me han dado suficiente y como caja, métete a la escuela por la... ¡Ay, por favor, por favor, qué está diciendo! Por favor... ¡Promesor, venga! Por favor... Tengo una duda... ¡Ay, chuta, yo... No me castigo... ¿Por qué la gente no se rió? ¿Cómo se van a reír, pues, este bolet de plata, todos los buenos que están acá, por favor? ¿En serio? ¡Obvio, pues, este programa lo dirige Emilio Sutherland! ¡No! En serio, ahí está el teléfono, está el teléfono... No te creo, no te creo... En serio, en serio, mira... De hecho, mira, hay gente que tenga algún problema acá con... 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 ¿Alguien que tenga algún problema? ¡Ah! Espérate, 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 pasemos un micrófono, un micrófono cualquiera... Ahí está de... ¡Ay, pero qué son malos! El de un guano, el de un guano... Acá está, acá está... A ver... ¡Qué son malos! A ver si es verdad... A ver, aquí, aquí, usted, usted señora, tiene un problema con él... Sí, cuando él nació, yo fui la matrona que lo recibió... ¿Y el problema? Y se me perdió la argolla de compromiso... ¡Oh! ¡Venga, delimiendo! ¡Por favor! ¡No puedo, ¿eh? ¡De guagua! ¡De guagua, de guagua! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Allá, allá está el... Me usan de protector de pantalla en disco... ¿Usted también? ¿También? ¿También? Cuéntame, ¿a qué edad fue eso? Yo soy dueño de un kiosco... ¿Ya? Y a mí me deben dos calugas... Lo más importante, un loli... ¡No! ¡Como el loli, el el... ¡Oye, el favor! ¡Hay otro! ¿Alguien más? ¿Alguien más? Acá. Acá está. Acá está. Usted también. Usted también acá. ¿Usted? ¿Qué le debe los dientes? ¿Qué le debe? Bueno, a mí... Yo a Ence Corsi lo invité a mi casa... Y le empresté un rollo con Fori... Y todavía me lo debe. ¡Oh! ¡Oye, cagó! ¡Te cagó, entonces! ¡Te cagó! ¡Uy! ¡Ahí, la niña! ¡La niña! ¿Usted también? ¿Y qué le... ¿Qué pasó con eso? A mí me robó la flor. ¡Oh! 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 ¡No! Acá también el... El jetón de la orquesta también. No, la orquesta. A mí la que he dicho me dijo que era virgen. ¿Aquí? ¿Aquí también? ¿Usted también? ¿Y a usted qué te robó? ¿Qué te quitó? Le cagó con los dos palos. ¡Oh! ¿Te cagó con dos palos? ¿Dos palos? ¿Por qué no puede ser? Un aplauso para esta gente que en mi casa da sus testigos. No puedo creerlo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Corre el zapallo para allá. ¡No! 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 Profesor, cambiando un poco de tema, yo le quería preguntar una cosa. Le dije cantar en la web después, ¿poviste? Sí, ¿poviste? Te cagaste solo. ¡Ah, qué bueno! Cambiando un poco de tema, ¿es muy importante saber inglés para poder usar internet? Very question, beautiful tits. ¿Qué le dijo? Le dije, gran... Pregunta, hermosa mujer. Bien, el inglés es algo tremendamente fundamental, sobre todo para poder entender los videos, las cuestiones de YouTube, las cosas que están en internet. A ver, Marianita, venga para acá, venga para acá, venga para acá, le vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio. Póngase informe, acá. ¿Qué le dijo? Ah, que esté atenta. Muy bien. Yo le voy a hacer algunas preguntas de palabras y usted me las dice en inglés. Muy bien. La primera palabra está acá. Voy a buscar mi cuaderno, profe. Ah, va a usar su cuaderno, bueno, traiga el cuaderno nomás. Es aplicada. Es bien aplicada. A ver. La palabra usar, ¿cómo se dice en inglés? Usar. Usar, ¿cómo es? Wear. Wear, muy bien, wear. La palabra es... ¿Cómo se dice? Is. Muy bien, marquelo ahí, anoté lo tanto. ¿Lo marco? Sí, muy bien. La palabra baile, ¿cómo se dice en inglés? Dance. Dance, muy bien. Y la palabra, esta es más difícil, esta tiene un chete, se la hace. La palabra aguado, ¿cómo se dice en inglés? Rani. Rani. Muy bien. Rani dance is wear. Muy bien. Muy bien. Un chete para usted. Chete, chete, chete. Gracias, profe. Chete, chete, chete. Muy bien. Muy bien. A ver. Enzo Corsi. Pá, cámplica. Bueno, toda la cuestión. Ahí está. ¿Cómo se lleva con el inglés? Más o menos que para hablar dicen que le quedó debiendo también. Le quedó debiendo el inglés, pero está ok, bueno. Tranquilo, se lo ocurre porque el inglés es gratis. A ver, muy bien. Para que aprenda, tenga atento. Leo Rey, a usted. ¿Cómo se dice moneda en inglés? Coin. Coin. Muy bien. Coin. A ver, Álvarito Sala. A ver si está atento. Dígame. ¿Cómo se dice conversar en inglés? ¿Cómo se dice conversar en el chat? Chat. Muy bien. Mariana. ¿Cómo se dice también en inglés? Se dice tú. También es tú. Fantástico. Enzo, ¿cómo se dice madre en inglés? Madre. Madre. Muy bien. Enzo Corsi to Mother. Muy bien. Muy bien. Coin. Chat to Mother. O sea, moneda, conversar, están bien. Y madre. Fantástico, fantástico. Acá. Leo Rey. A la pizarra. Eso. ¿Qué te pasó? Te tocaste acá como el guayamango. Sí. ¿Estás bien? ¿Cómo andás con el inglés? Te tocaste la ingle. Mábrero, mábrero. Ya, muy bien. Muy bien. A ver. Dos palabras para ti. Leo Rey. ¿Cómo se dice marcar en inglés? Marc. Marc. Muy bien. ¿Y cómo se dice contar en inglés? Count. Count. Muy bien. Leo Marie Count. Muy bien. Un aplauso, es fantástico. Pero no se nota, ¿eh? ¿Ah? No se nota. No se nota para nada. ¿Profesor? Espere, espere. Ahí tenés una canita ahí. La maté. Ay, hijo de chico. Venga, que le espalda. Ah, sí. ¿Y cuando uno se equivoca en internet y no puede entrar, qué pasa? Ahí cometís lo que se conoce como un error. ¿Ya? Y es por eso que yo tengo una aserción nueva acá, que hemos preparado con la orquesta, que me imagino tiene una canción nueva, para esta aserción fantástica, para que todos podamos superar los errores ortonanográficos. Con un nacido, con un nacido, con un nacido, con un nacido. ¿Dónde está el error? Música para... ¡Qué buena! Es nueva. ¿Qué está bueno? Bueno, vayamos al error en la siguiente frase. Dice aquí. Errores ortonográficos. Algunos creen que el socorri es un farsante. ¿Dónde está el error? Aquí. En la H. ¿Qué dicen ustedes? ¿En la H? ¿En la H? Incorrecto. El error es que todos creen que es un farsante. H. Esdrújula terminada en nos. No lo olviden. Siguiente ejercicio. ¿Dónde está el error? Dice así. Cuando a... Tranquilo, fui a soltar el acíntico y no te jugamos más. Tranquilo, tranquilo. Suelta nomás, relaja nomás. Y nomás, listo. Apriéntenle a la cabra que está del lado, la valerrón. Ahí está. ¿Cómo está valerrón? Ay, muy bien. Cerro la joya. Perfecto. Muy bien. Ya. Dice aquí. Cuando anda medio curao, Leo Rey canta desafinado. ¿A dónde está el error acá? En la I. ¿A dónde? Ahí. En la I. Y... ¡Correcto! En que curao o no curao, igual canta como la... Ahí va un pito ahí. Pusieron el pito. Fantástico. Ponen un pito ahí. ¿Se dan cuenta cuando yo digo la... Ahí va un pito. Eso es tecnología. Al instante, al instante. Es fantástico. En todo caso, ¿a quién me contó esto? ¿Quién me contó esto? ¿Quién? Me lo contó Alex Estítico. Ah. Un güey que te quiere cagar, pero no puede. Alex Estítico. Acuérdate, ya. Sí. Y para... Alex Estítico. Y para... En nueva, en nueva esa me curro de ser. Ah, no puede. Y para terminar, vamos a ejercicio conocido como... ¡Complete la oración! Música que toné. Vale. ¡Complete la oración! 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 Muy bien. ¡Complete la oración! Muy bien. Con fuerza. Con fuerza, cariño amigo. Esto es un ejercicio de completo la oración. Pero vamos a hacerlo distinto. O sea, yo no. Distinto. Conseguimos un aumento de presupuesto de 25.000 pesos. Y tenemos hoy día un estreno tecnológico. Tenemos ahora lo que se conoce como el complete la oración virtual. Ah, qué buena. Y ahora, con la cara de todos estos invitados que están acá, van a aparecer ahí en una tómbula. Y solamente voy a elegir a uno de ellos para hacer un complete la oración. A nadie más. Al azar. El primero va a ir completamente al agua. Vamos. Ahí está. Vamos. Ahí está. Mariana, Leo Rey. León, socorre. El que caiga nomás. El que caiga. El primero al agua. 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 Al agua. Este al agua. Ahí está el agua. El primero al agua. Eh, ¿quién socorre? Leo Rey al agua. Te salvaste, te salvaste. Te salvaste. Ahora sí, en serio. ¿Quién va? Mariana, Mariana, Mariana. Leo, 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 Leo. Leo, Leo. ¡Cagastro! Uy, tenés suerte. Tenés suerte. Tenés suerte. Sopla aquí. Ahí está. Ahí revidió la huerta. Fantástico. Ejercicio de completo del brazo. Ojo, ojo, oreja, esternón, clavícula, guayamango vetado. Dice así. Con fuerza. Con fuerza. Junte la espiena, por favor. Demasiado feo su espectáculo. No apto para los pendejos que nos estén viendo en la casa. Y no ponga mala cara. Digo, pidole usted, por favor. Ay, ay, ay. Me digo, va a haber un arca... Uy, 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 por favor. Cierra la boquita también. Ahí está. Tiene una cara de topo usted impresionante. No está indicando, profesor. Aquí está. ¿A quién hacíamos mierda acá? Ah, Leo Rey. Cuando se separó de la noche, Leo Rey no vendió ningún ti. ¡No! ¡Tis! ¡Es verdad! Cuando se separó de la noche, Leo Rey no vendió ningún disco. Y por eso lo llamaban el Leo Rey de los hueones. ¿Por qué no metieron uno? Pero, gracias a Dios, el papá de Américo los compró y los vende a la feria ahora. Y pirateado. Y pirateado. Junto con dos zapallos, un choclo y tres garbanzos. ¡Ay, me pudeo! ¡Ay, compréte la oración no me queda! Gracias. Tenemos ahora algo distinto. ¡Compréte la oración de Arctualidad! Y con esto me despido, chiquillo. A ver. Tómbolas de Arctualidad. Gente de así, al azar. Al azar, mira. ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Ahí sí, ahí sí. Ahí está Loren Gorber. Muy bien. ¡Compréte la oración para Loren Gorber! Muy bien. Aquí está, fantástico. Aquí está. ¿Habéis visto? Profesor, que prendan el auto para arrancar. ¡Prendan el auto, prendan el auto! ¡Ah, ya, ya! ¡A Gorber! No, 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 no. ¡A mucho! ¡A mucho! ¡A mí! ¡Se le hizo! ¡El niñita! ¡El niñita! ¡El niñita! ¡El niñita! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, por favor, no! ¡El niñita! ¡Sí! ¡Con los poderosos no nos metamos, por favor! ¡No! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wii o ni! ¡Wii! ¡Pii o ni! ¡Pii! ¡Pii! ¡Ok! ¡Lo hacemos nomás! ¡Estoy frito! ¡Prendan el auto nomás allá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A Gorber le llegó desde China, esto es de actualidad, desde China toda su propaganda electoral y va a tener que meterla en el hoyo donde estaban los 33 minés! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡I! 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 ¡Pff! ¡No! ¡Falso, falso, falso! ¡No, no! ¡No va a tener que meterla en el hoyo donde estaban los 33 mineros! ¡La va a tener que meterla en el suyo! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Thank you very much! ¡Fuelete el aplauso! Gracias.